¡Haila! 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 Ponte claro, como claro. Y sigue este tigre aquí con su baña. La coja, no está fácil este hombre. A ver, coja la cuba ya. Yo me acuerdo cuando estaba manejando una vez y ese tigre, un trailer grande así, se rebaló con las tierras del lado y casi chocó, te digo. Nos fuimos. La coja, no está fácil, se rebaló con las tierras del lado y casi chocó, te digo. La coja, no está fácil, se rebaló con las tierras del lado y casi chocó, te digo. La coja, no está fácil, se rebaló con las tierras del lado y casi chocó, te digo. No está fácil, se rebaló con las tierras del lado y casi chocó, te digo. ¡Gracias!